Música 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 Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres de un tequila pa' empezar Con la toca lavadita lista para parrandear Y ahora sí nos vamos todos a bailar tribal Con la cumbia tribalera